Ay, Lore, 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 por favor, te tengo que pedir algo. Sí, ¿qué pasó? Contame. Ay, Lore, vengo enamorada, vengo enamorada de la fotocopiadora. ¿Viste lo que es Ricardo? Es demasiado bello. ¿Ricardo, el de los ojitos claritos? Ay, sí, esos ojos verdes que me matan. Ay, Lore, me encanta, me gusta. Tenés buen gusto, ¿eh? Ay, sí, viste que es bello alto. Ay, me encanta, me encanta que sea alto para que me pueda cargar. Ay, Lore, pero escúchame, yo necesito... Te hiciste toda la película. Claro, mi mente vuela, Lore, por favor. Mira, yo necesito estar pensando, porque mucho no puedo hablar. Voy a cada minuto a sacar aquí una copia. Sácale copia de esto, sácale copia de esto. Pero pasas sacando fotocopias. Claro, todo el día, porque yo puedo hacer un hueco en el pasillo de tanto que voy para allá. Pero escúchame, está pensando que como tú, eres así más conversadorcita, más... Porque, ¿sabes qué? Yo soy muy alborotada. Entonces tú eres así como que le puedes buscar un tema de conversación tranquilo. Aparte yo me pongo nerviosa, Lore. Yo quiero conocerlo. Yo quiero que tú le saques información y me digas a mí. Quiero saber si está casado, soltero, si tiene hijos, cuántos, si tiene perro, gato, qué color le gusta, cuál es su comida preferida. Quiero saberlo, todo, 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 todo. Todo, ¿no? Pero... Sí. Y tenés que... La próxima vez, cuando vayas a pedir una fotocopia, le vas preguntando. Con tu sonrisa, seguro que, mirá, que te va a dar una información. Es que me pongo nerviosa. Me pongo muy nerviosa. Entonces, lo que voy a hacer es reírle, se me caen los papeles. ¡Ay, no! No, tranquila. Yo lo que te puedo ayudar es a que vos vayas tranquila, que respires. O sea, con toda la onda, pero... No, mirá. No, mirá. No, Lore. Ya lo he intentado. No pretenderás que yo vaya a hablar por vos. Y sí, eso es lo que quiero. Porque si tú le sacas información, ¿verdad? Entonces yo después puedo ir con algo, ya sabiendo qué le puedo decir, qué le puedo mencionar. Ay, por ejemplo, si le gustan los gatos, yo le digo, Ay, ¿sabes qué? A mí me gustan los gatos. No, Mica, escúchame, Mica. Pará, pará, no te embales. Esperá porque vos sabés cómo es mi jefa. Si mi jefa me ve hablando con un muchacho, se va a dar cuenta de algo. Muy bien. Va a sospechar algo raro y yo tengo que cuidar mi puesto. Muy bien. No, pero no se va a dar cuenta de nada porque es diferente, ¿verdad? Porque, bueno, tú eres una señora, ¿verdad? Que no vas a estar echándole ojo a ese muchacho. En cambio, yo sí porque me ven acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces ya me da miedo. No sé, no. Ay, Lorea. No, no puedo. Yo, primero, vos sos muy amiga mía, pero el trabajo, el puesto lo tengo que cuidar. Por sobre todas las cosas, ¿sí? Ay, Lorea. Viste, si yo voy y le hablo, bueno, por más señora que sea, no sé, le pongo a hablar y charlar y qué tiene que ver con el de la fotocopiadora que yo me ponga a hablar. Ay, bueno, pero un ratito. Pará, les va a parecer raro. Una vez al día que vayas, ¿verdad? Por esta semana, una vez al día. Vas un día, le hablas. Ay, ¿de dónde vives? ¿De qué provincia eres? No sé qué. Así le vas sacando. Después mañana vas, ay, tienes perros. Ay, no sé qué. Así. Y después del otro día, otra cosa. Así, ¿verdad? Vas sacando la información y me vas informando a mí. Para yo poder tener algo que hablar, porque voy a cada rato y ya no sé qué decir. No, no, no me pidas eso, pedime otra cosa, pedime, no sé, que si una vez, no sé, si salís, salís con un amigo, pero afuera, que no se entere nadie. Vos sabés cómo es mi jefa de jodida. Me tiene ahí en la mira, a donde yo voy, me mira y me va a ver hablando, se va a dar cuenta, a lo mejor yo me pongo nerviosa, no. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. No puedo, me comprometés. Bueno. ¿Qué pasa? O me ayudas con eso, o tu jefa podría enterarse que saliste con el contador. ¿Qué te pasa? No, vos, Mica, no serías capaz de eso. Ay, Lore, por favor, te lo estoy pidiendo, por favor. Pero vos no tenés evidencia. Eso te lo conté a vos. Tengo, tengo, tengo evidencia, sí tengo. Mira, es fácil, tú vas y hablas con él, le sacas information, me dices a mí, y tu jefa no se entera que saliste con el contador. Y como tú quieres mantener tu puesto de trabajo, bueno. Es un sueltito de cuerpo, es fácil, me decís, me estás chantajeando. No, no te estoy chantajeando, Lore, solo que si tú quieres mantener tu trabajo, tu puestico de trabajo, entonces, bueno, ayúdame. Pero vos sos mi amiga. Eso te pregunto yo a ti. ¿Vos sos mi amiga? No, porque no me quieres ayudar con el coche de la copiadora. Yo te ayudaría, te ayudo después, pero no puedo ir y hablarle por vos. Bueno, yo sí podría ir a hablar con tu jefa. Pero vos te pusiste a pensar algo, Mica. Me parece que hay algo que vos no te pusiste a pensar. A ver. ¿Qué? Si yo voy y le empiezo a hablar a este chico, el de los ojitos verdes, y me mira, y él me hace ojitos a mí, y me quiere levantar a mí. Ay, Lore, pero... ¿Qué pasa ahí? Pero de verdad. Mira. Mira todo esto. Lore, tú eres una mujer casada, Lore. Y bueno, pero... ¿Las casadas? Casadas, pero no castradas. ¡Ah! Mira cómo te lo digo. Mira, qué es la fruta de cuerpo ahora. Y mira si voy y le hablo y le hago así. ¡Hola! Así le hiciste el contador. Me das una fotocopiadora. Así le hiciste el contador. Y bueno, tengo mis recursos. ¡Ah! Con disimulo. Con disimulo. Pero a mala, mala y media. ¡Ah! La santa paloma, mírala. Igualmente se lo voy a decir a tu jefa. Y si te pones a echarle ojito a mí ojos verdes, tu marido se va a enterar también. ¿Cómo te parece? Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Bueno, hazme el favor. Entonces. ¡Dale, Lore! Ahora te haces la buenita. Ahora, eh... Sí, sabes que yo te quiero mucho. Anda, Lore. No se nota. No se nota. Era una broma. Era toda una broma. No le vas a decir nada del contador. Era toda una broma. Era toda una broma, Lore. Ni se te ocurra. No tendrás fotos. No tendrás nada. No tendrás nada. Tengo. Tengo. Ayúdame y yo te ayudaré. ¿Vos serías capaz de eso? Porque acá se termina una amistad. Por el ojos verdes, sí. Por el tanto, vale, los ojos verdes. Tanto. Ah, sí. ¿Viste lo hermoso que es? Aparte, mira. Los celos que le daría a mi ex con ese ojo verde. Ay, me muero. Me muero los celos que le daría. Ah, estás pensando en eso. Estás pensando en eso. Sí, porque él me dejó por otra. Entonces yo le quiero dar celos. Anda, Lore, ayúdame. No vale tanto los ojos verdes. No vale tanto para poner en juego mi trabajo. Vos sabés cómo me tiene mi jefa y nuestra amistad. A ver si nos peleamos por el ojos verdes. No. No, yo no me quiero pelear contigo. ¿Por qué no vas vos y hablar? Solo busca mi conversación. Ay, Lore, no puedo. No siempre decimos, andá vos. No, yo te, mira, no sé, reiti, energía, respiración, todo lo que quieras. Si vos vas y la miras. Tienes que traer saumerios. Sí. Hacerle así, con disimulo, para vos también cuidar tu trabajo. Ay, que me siento como un poco insegura, porque es tan hermoso. Por eso búscale conversación tú, Lore. Hola, hoy. Acércatele, acércatele. Hoy solamente, hoy solamente. Y yo después, mañana ya yo le busco conversación. Ándale. ¿Qué le pregunto? ¿Qué quieres que le pregunte? Sí, pregúntale la edad. Pregúntale con quién vive. ¿Qué comida le gusta? ¿Dónde le gusta ir? ¿Qué tipo de música le gusta? Todo, todo. ¿Todo eso? ¿Para un solo día? ¿Todo eso? Sí, todo. Y yo mañana voy y le saco conversación. Ándale, Lore, por favor. No, no, no. O todo lo más que se te ocurra, pregúntale, pregúntale, pregúntale. Ay, que yo me he vuelto nerviosa. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, está bien. Yo sí voy a poder mostrar las fotos tuyas con el contador. Así que bueno, me voy a sacar otra copia. No, no sos capaz. No sos capaz. Sí, soy capaz. Me voy a sacar otra copiecita. Chao. No. Mala. Chao.